...y nos cuente cómo se siente, sobre todo ante este reto. Así que, Nacho, más de más, muchísimas gracias por venir a tu casa, el Ayuntamiento de Málaga a tu casa, la Casa de los Malaqueños. Muchas gracias a todos por estar aquí, por haber venido. Muchas gracias al Ayuntamiento de Málaga a través de la Concejalía de Deportes de Elisa. Es un placer, un honor estar aquí, lo que es mi tierra, mi casa, presentando mi nueva expedición. Y no hay mejor manera, la verdad, que de comenzar y hacerla pública, que es rodeado de los tuyos. Tenemos poco tiempo, no me voy a liar mucho. Si queréis, hablo un poquito, nos ponemos en situación, presento la nueva expedición y luego abrimos una tanda de preguntas que es mucho más dinámico y más ameno. Bueno, había traído unas fotos y unos vídeos, tal como no tenemos mucho tiempo, y luego, pues, os presento, bueno, este es el mapa con el itinerario de la Vuelta al Mundo Caminando. El 21 de marzo de 2013, partía del kilómetro cero en la Puerta del Sol de Madrid, y recorría España, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Serbia, Bulgaria, Turquía, Georgia, Armenia, Irán, India, Nepal, Bangladesh, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, he aprendido mucho de geografía en este viaje, Australia, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos, Portugal, y de nuevo al kilómetro cero de la Puerta del Sol, tras tres años de viaje, cuatro continentes, 31 países y 33.000 kilómetros a pie y en solitario. Me convertí en el primer español y la quinta persona en la historia de una vuelta al mundo caminando. La razón por la que hice este viaje, documentar el cambio climático y lanzar un mensaje de conservación de la naturaleza y el planeta tíaca. Por supuesto, demostrar que no hay nada imposible y de lo que somos capaces de lograr cuando nos proponemos un objetivo y luchamos por él. Porque no hay frontera más infranqueable que aquella que nos impide creer en algo. Esto se dice rápido, se dice en unos minutos, pero fueron miles de pasos, miles de días. Concluyo la vuelta al mundo a pie y me retiro a una casa en mitad de la montaña con mis diarios de viaje, mapas, fotografías, a escribir un libro narrando mis venturas y desventuras. El 4 de abril de 2017 veía la luz con el sello genital del total planeta, Libre y Salvaje, la gran aventura de la vuelta al mundo a pie. Desde entonces he estado inmerso en una gira por distintas ciudades de la geografía española, presentando este libro, dando charlas, conferencias y bueno, una vez cerrado el círculo, dado la vuelta al mundo a pie. Y sacado el libro, la vida sigue y una nueva pregunta salta a mi mente. Y ahora, ¿qué continúa? Pues continúa una nueva expedición. Cada vez que me tocaba con una costa, con una ovilla, alcanzaba el mar, tenía que coger un medio de transporte, no podía caminar sobre el agua. Vivimos en un planeta donde más del 70% de la superficie está cubierta por agua. Debería llamarse el planeta agua, en vez de planeta tierra. Así que tenía una espinita, una deuda pendiente con los océanos. Y así es como surge esta nueva aventura llamada Expedición Nemo. Vamos a ver si el vídeo se abre... A ver... Si quiere abrirse... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver si en chico que veamos... Vamos a ver... Podcaster nos compongó ... Vamos a ver si... Vamos a ver... Vamos a ver... Gracias.